Recorriendo a Sinoa y Cual de Doña Rubifania Valencia, este miércoles santo 27 de marzo de 24, estamos desde el Tanque de la Estrella. Seguimos pues en... Recorriendo a Sinoa y Cual de Doña Rubifania Valencia, en el Tanque de la Estrella, hoy es miércoles 27 de marzo de 24. El mejor canal de Cual cual es, pues recorriendo a Sinoa y Cual de Doña Rubifania Valencia, en el Tanque de la Estrella de Sinoa y Cual de la Estrella, hoy es miércoles santo 28 de marzo de Doña Rubifania, recorriendo a Sinoa y Cual de Doña Rubifania Valencia, con una temperatura de 21 grados centígrados en esta parte, con este fuerte viento, que asota la ciudad de Cali, pero no es el Tanque de la Estrella.